A las 6 de la mañana de este miércoles, los padres de Alondra Luna Núñez recibieron la llamada con la que terminaría la pesadilla que duró casi una semana. Su hija viaja de regreso a Guanajuato. La llamada era de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para informarles que la prueba de ADN que se realizó en Estados Unidos comprobaba que Dorotea García no es la madre de Alondra. Desde las 10 de la mañana, familiares, amigos y conocidos de Alondra acudieron a recibirla al Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Alondra salió en avión de Houston. Su llegada estaba programada a las 11.36 de la mañana. Los familiares se reunieron en la sala de espera. Algunos llevaban pancartas y cartulinas haciendo alusión a su bienvenida. Una sala de espera del aeropuerto fue el lugar donde los familiares estuvieron esperando las novedades y la llegada de Alondra. Los turistas que llegaban al aeropuerto fueron sorprendidos al ver a las cámaras y a los reporteros. Después de una larga espera, se informó que la joven de 14 años se encontraba bien y con sus padres, que ya estaba de vuelta en tierras guanajuatenses. La ansiedad se convirtió en un nudo en la garganta por parte de los familiares que la esperaban, pues el momento de recibirla con un grito de Bienvenida a casa, Alondra, aún no era hora. La joven ya se encontraba en Guanajuato, solamente que las autoridades se encontraban realizando en ella pruebas médicas y psicológicas para descartar algún daño en la joven. Casi a las 2 de la tarde, la joven fue presentada junto con sus padres. Alondra admitió tener miedo y de no volver a ver a su familia. La juez ya de Michoacán, no quiso que me hiciera la prueba de ADN, pero yo sí quería, pero se negó a eso. Entonces yo le pido a la señora Dorotea que me haga la prueba de ADN porque ya no iba a estar en paz. Y entonces acepta y el lunes nos hacemos la prueba de ADN y hoy sale y sale negativo. Por otro lado, los padres de la menor informaron que analizarán la forma en que procederán para denunciar la violación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de que la menor fuera sacada del país erróneamente. Pues yo pienso que se equivocó en todas las autoridades que estuvieron involucradas en esto, pero ustedes hay que seguir así. No son infalibles. Usted tendría un reclamo ante la policía. Pues ya lo veremos, ya veré cómo estudiaremos todo esto, pero sí, algo todo estuvo mal desde el principio. Es un asunto competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son ellos los que van a investigar. Los señores ya pusieron su queja y todas las violaciones que se puedan demostrar tendrán su recomendación respectiva. La familia abandonó el aeropuerto y los padres aseguraron que salieron con un nuevo panorama y que era momento de pasar tiempo con su hija. El gobernador del estado recordó el coraje y valor de Alondra y finalizó con la intervención de Derechos Humanos en el caso. Se tienen que revisar muy bien los protocolos de actuación. O sea, no es posible que se haya dado bajo esas circunstancias. Eso sí lo reprobamos. No es posible. O sea, no es posible. Esto tiene que ser bien cuidado, tendrá que ser bien analizado por la comunidad de Derechos Humanos. Y bueno, en ese sentido tendrán que revisar muy bien la actuación de la jueza. Jorge Hernández, Zona Franca.